Buenos días, niños. Para hoy miércoles he escogido para ustedes, para nuestra clase de lectura en voz alta, he escogido este librito que se llama Ramón y su ratón. Ramón y su ratón. Ya ustedes pueden escuchar que es un libro que se trata de rimas. Sí, claro que sí, rimas. ¿Por qué? Porque la semana pasada no hicimos muchas rimas. Hoy, hoy miércoles, ya no podemos decir que empezamos semana porque la semana la empezamos ayer martes. Hoy miércoles vamos a leer nuestro primer librito de rimas que se llama Ramón y su ratón. Y escúchenlo porque de aquí va a venir tarea también. Bien, recordemos entonces, esta es la portada del libro, la contraportada, el lomo y las páginas. Y recuerden que en la portada del libro está el título, o sea, el nombre del libro. Y el nombre del libro, ustedes ya lo han leído y me van a ayudar a hacerlo de nuevo, Ramón y su ratón. No olviden cuando lean siempre, coloquen su dedito y sigan los sonidos. Hagan los sonidos todos pegaditos y podemos leer muy bien. Ok, Ramón y su ratón. La autora de este libro es Margarita Robleda y las ilustraciones son de Maribel Suárez. Ok, el autor es la persona que escribe el libro y el ilustrador es la persona que hace estos dibujos. Son dibujos bien bonitos. Estos no son como los dibujos de Boca Negra o dibujos horribles. Estos son dibujos bien hechos, bien bonitos. Miren a Ramón, miren a su ratón. Y por aquí, póngale atención a este personaje que no interviene en el libro, no interviene en la historia. Pero, ¿sabe qué? Él nos va mostrando las páginas del libro. Muy bien. Ramón y su ratón. Ya tenemos ahí dos palabras que riman. Ramón, ratón. Recuerden, palabras que riman son palabras que terminan en el mismo sonido. Sí, señor. Muy bien. Ramón y su ratón. Ramón y su ratón. Ramón tenía un jarrón. Ramón tenía un jarrón. Miren el jarrón que tenía Ramón. ¿Encuentran ahí dos palabras que riman también? Ramón, jarrón. Son palabras que riman. Esto es en la página número uno. Muy bien. Pasamos la página y vemos un nuevo personaje de la historia. Este personaje es un... Sí, señor. Un ratón. En casa de Ramón vivía un ratón. Espero que estén viendo bien las palabras. En casa de Ramón vivía un ratón. A Ramón le regalaron un jamón. Ya tenemos más palabras que riman. Siempre con la misma terminación. Palabras que riman son las que terminan en los mismos sonidos. Entonces tenemos... Voy a hacer un repaso. Ramón, jarrón, ratón, jamón. Ya tenemos cuatro palabras que riman. Miremos ahora cómo sigue la historia, que la ranita nos la sigue contando en la página número cuatro. ¿Se dan cuenta cómo podemos hacer lectura y podemos hacer matemáticas? Vamos repasando los números allí. Para que el ratón no se comiera el jamón, Ramón lo escondió dentro del jarrón. Eso fue para que el ratón no se comiera el jarrón. Entonces Ramón lo escondió dentro del jarrón. El ratón lo encontró cuando tiró el jarrón. ¿Qué le pasó al jarrón? Se rompió, se quebró el jarrón, sí señor. Y encantado de la vida, se comió el jamón. Se está poniendo atención porque también le voy a hacer preguntas ahora. Ahora Ramón ha perdido el jarrón. Solo vive en su casa con un ratón. ¿Cómo se siente Ramón? Se siente triste, ¿cierto? ¿Qué tiene en la panza un jamón? ¿Cómo quedó el ratón? Contento. Aquí algún niño que le leía el libro decía el ratón quedó panzón, que es otra palabra que rima también. Lo voy a leer rápidamente nuevamente para que ustedes entiendan bien la historia. Rápido, ¿ok? Sin ninguna explicación, simplemente lo leo. Ramón y su ratón. Ramón tenía un jarrón. En casa de Ramón vivía un ratón. A Ramón le regalaron un jamón. Para que el ratón no se comiera el jamón, Ramón lo escondió dentro del jarrón. El ratón lo encontró cuando tiró el jarrón. Y encantado de la vida, se comió el jamón. Ahora, Ramón ha perdido el jarrón. Solo vive en su casa con un ratón. Que tiene en la panza un jamón. Sí, señor. Entonces, niños, en este librito hemos escuchado varias palabras que riman. Todas las palabras terminan en on. Ramón, ratón, jarrón, jamón. Son palabras que riman por su terminación, que también rima. Así que podemos nosotros pensar en más palabras que rimen con esta. Por ejemplo, rincón, avión, cajón, molestón, molestón. El niño molestón allá, a ver, quédense quieto. Tenemos cantidad de palabras que riman, ¿ok? La idea es que esta semana volvamos otra vez a hablar de palabras que riman. Y así nos vamos acostumbrando que las palabras que riman terminan en los mismos sonidos. Entonces, Ramón y su ratón.